Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Alejandra y me encuentro con mi compañero Jorge. Hola Alejandra, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Jorge y el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Cada vez que creemos que ya no tenemos nada que hacer o que ya lo hemos visto todo, sin duda surge algo nuevo. A pesar que se dice que es muy difícil innovar o tener ideas completamente nuevas, sí hay unas que nos siguen sorprendiendo y hay clásicos que nunca van a dejar ni de sonar ni de provocarnos algo. En México nunca nos quedamos atrás con las nuevas ideas, los planes o sin algo que hacer. Más como adultos, creo que cuando ya trabajas y tu vida es mucho más agitada, porque en esta ciudad no hay manera de que la vida sea tranquila, te conviertes en parte del caos, del ajetreo diario. Y a eso iba, cuando ya eres adulto cansado que solo quiere descansar y ya no aguanta el ritmo de fiesta todo el fin de semana, pero ¿qué también quiere distraerse un poco? ¿Qué haces? ¿Algo más allá de ir al cine? A veces es muy difícil, no a todos les gusta el teatro e incluso los conciertos. Uno como adulto ya no tiene la misma energía de antes, y ni digas como para ir al antes, porque no siempre andas en mood y mucho menos de ganas. Pero justo existe un punto medio, una actividad media en la que perfectamente puedes salir a un lugar, ni tan concurrido, pero divertido, pero tranquilo que te hará cantar. Sobre todo, si llevas dentro de ti un alma vieja y creciste con las canciones de tus papás, este lugar te va a fascinar. Hablamos de Meats, esta podría decirse que es una puesta en escena, ya que como tal no es una obra de teatro, pero tampoco es un concierto, pero no es un antro, pero hay bebidas, ¿cómo le llamarías tú? Yo digo que es un mini concierto privado, realmente es un concierto chiquito, en el que puedes disfrutar de música en vivo y de un show, mientras que desde la comodidad de tu asiento tomas algo o cenas, ya sea con tus amigos, tu pareja, tus papás e incluso solo. Y es que este show fue diseñado por Ricardo Salinas, pues Mystic significa My Soundtrack y es una playlist hecha totalmente por él, con sus canciones favoritas, interpretadas en vivo por cantantes profesionales y arreglos hechos por Chacho Gaita, quien es una eminencia musical. Pero eso no es todo, Myst de igual manera tiene su versión Disney, así que si lo tuyo no son las canciones de antaño y tienes ganas de llevar a tus hijos, sobrinos o a los más pequeños, también puedes hacerlo y disfrutar de las mejores canciones de Disney. En verdad que este lugar es toda una experiencia. Myst se encuentra al poniente de la Ciudad de México en la Plaza Antara, así que no pierdas la oportunidad de visitar esta experiencia. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercer Ojo Terrenfo, en Instagram como yo soy Tercer Ojo y en Twitter como yo soy Tercer Ojo. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Alejandra, y junto con mi compañero Jorge les agradecemos por escucharnos. ¡Hasta la próxima! Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.